un poco la idea que tiene el partido justicialista en la figura de su presidente doctor juan de jesús es promover este tipo de encuentros para reflexionar porque digamos la inmediatez de las cosas que están pasando donde un escándalo tapa al otro con dos días antes los polémicos duraban 15 días ahora ya son diarias digamos nos hace perder de vista todos los vaivenes y altibajos que han tenido estos 40 años democracia y un poco la idea es hacer estas reuniones en este caso con un sociólogo de vasta experiencia a pesar de su juventud en reflexionar esto como cuáles fueron las etapas del punto de vista económico punto de vista social del punto de vista político de estos 40 años y cómo encarar desde el frente de todos por supuesto la elección teniendo en cuenta esas cosas son un poco más profundas es un poco salir de la cuestión coyuntural para ir al pensamiento más profundo así que de eso se trata este evento que es el primero y seguramente habrá otros en otras localidades la idea es reflexionar cómo llegamos a esta elección más allá de la coyuntura más allá esto está planificado antes del escándalo de la corte suprema antes del escándalo del teléfono de milman borrado en la oficina patricia burrich hemos esto viene agregando cosas como para poder nutrir el debate pero es básicamente esto desde su experiencia desde el estudio de la academia desde la militancia política analizar los periodos que tenemos la historia que arrancan con el modelo neoliberal en la dictadura luego el ese contrato social que firmamos entre todos argentinos en 1983 con la asunción de rubén alfonsín este golpe de estado económico que le hicieron al propio alfonsín el nuevo periodo neoliberal en manos del peronismo la figura de carlos menem la explosión que tuvo la argentina en el 2001 producto de mantener un sistema económico que terminó estallando el país en el 2001 la digamos ese periodo de transición de dual de tratando de encaminar y después bueno los los años de apalancamiento de la economía por parte del estado y la nueva irrupción neoliberal de mauricio macri las consecuencias que esto trae para el presente y para el futuro no es por eso digo que es está un poco más allá de la cuestión puntual eh de la candidatura de lo que todo el mundo está ansioso si cristina va a ser candidata eso no digamos obviamente alguno lo preguntará pero el objeto de la reunión tiene más que ver con analizar esos ciclos de la historia no esos ciclos de nuestra historia que hacen que 40 años después nos demos cuenta que se ha roto ese pacto democrático a partir del intento de magnicidio a la presidenta donde parece que fue un tema que no pasó y si pasó y casi pasa este en vivo a través de los canales de televisión bueno un poco por ese lado viene la la idea de ir generando estos debates para en principio para los militantes y para aquellos vecinos que se quieren acercar este de ir teniendo distintos puntos de vista para no quedarnos insisto en la coyuntura del título del diario clarismo es en la diagonal en ribadavia y manuel rico en la localidad frente a las de mar de joven frente a las instalaciones de las nuevas instalaciones de la universidad latente somos radio noticias gracias